Amigos de Extremo Extremo nos encontramos con una chilena que nosotros queremos todos los domingos el que es dominicano sabe quién es Miriam Hernández como está un placer bienvenido a la Gran Manzana. Muchas gracias estoy fascinada feliz de la vida de poder volver después de siete meses estuve en febrero presentándome en concierto y no me imaginé que iba a volver tan pronto estoy fascinada de presentarme el domingo 7 de octubre mando un beso y un saludo a toda república dominicana además que me tratan como como una dominicana más cuando voy para allá los amo y estoy feliz de venir a nueva york de verdad que ya no hallo la hora de que llegue el domingo ya para que nos podamos reencontrar y podamos tener esa comunicación esa complicidad no solamente te presentas en nueva york también te presenta en elisabeth new jersey en otros estados y en boston en boston también el 5 en boston el 6 en new jersey y el 7 en nueva york 30 años de aquella canción del hombre que que yo amo hasta la fecha o sea como como dije al principio todos dominicanos saben un domingo allá si si miriam no es domingo como te sientes desde aquella vez de esta canción que sé que que la grabaste tu propio recurso y todo lo demás hasta esta fecha que te presenta la gran manzana bueno me siento primero que todo agradecida de dios no por permitirme cumplir ese sueño que tenía sigo agradecida del público además que siempre ha sido tan cariñoso conmigo tan leal tan respetuoso y que me permita todavía seguir cantando cumplir ya casi 30 años de carrera bueno llevo un poquito más porque partir la televisión mucho más chica pero estoy feliz y ojalá seguirles cantando por mucho más tiempo y gracias solamente agradecida mi esencia sigue igual uno va cambiando un poco no cuando esencia sigue igual ay ojalá que sea pronto un promotor es artístico miren ahora que sea pronto muchas gracias feliz feliz de volver de verdad un saludo a toda la república dominicana que te adora saludo a toda la república dominicana saben que los amo porque realmente son ustedes encantadores conmigo así que dios mediante ojalá nos veamos pronto que dios los bendiga a todos ya pues sí 100 m heureux no 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 o no 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 Gracias.